El tema de la seguridad preocupa también en Irapuato. El alcalde panista Ricardo Ortiz Gutiérrez hizo un compromiso explícito de disminuir los índices delictivos. Esto durante una reunión coordinada con la Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí el general Arturo Velásquez, de la decimosexta zona militar, pidió que se concluyan los diagnósticos de los 46 municipios porque la incidencia delictiva en Guanajuato, aunque no es alta, puede mejorar, dijo el militar. El alcalde lo planteó de esta manera. Tiene como final, básicamente, el comprometerlos a bajar los índices de la delincuencia en el municipio de Irapuato. Este evangelio que se está dando en todos los niveles, en todas las colonias de nuestra ciudad, en las comunidades rurales, tiene que ser detenido ya, tiene que ser parado ya. Y bueno, esta reunión...